Hola, yo soy Cristina Martín, soy profe de teatro aquí en Arteate. El teatro es básicamente un mecanismo de comunicación y nos ayuda a activar la escucha y por tanto también la empatía, la concentración y también la coordinación. Y los ejercicios de improvisación teatral nos ayudan muchísimo a incrementar nuestra capacidad de resolución de problemas, nuestra desinibición y también nos ayudan a dejarnos llevar y a jugar, jugar y jugar. La improvisación teatral es muy importante porque es una técnica en la que no hay preparación previa, no hay ensayo ni guión. Entonces es exactamente como la vida misma, porque nosotros estamos improvisando en cada momento. El objetivo de las clases de teatro es acercar a las personas al acto teatral, de forma que desarrollemos nuestra empatía, el trabajo en equipo, la expresión oral y física y sobre todo la confianza en uno mismo. ¡Gracias!